Yo tengo diez pulguitas, entre grandes y chiquitas, un árbol a cuatro negras y otras cinco carminitas. Yo tengo diez pulguitas, entre grandes y chiquitas, un árbol a cuatro negras y otras cinco carminitas. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, voy a contar, qué se me hicieron, voy a contar. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, voy a contar, qué se me hicieron, voy a contar. Y ahora todos me van a acompañar en el coro. Escalando una montaña, una se perdió en la nieve, no me quedan sin hornear, no me quedan sin hornear. De las nueve que tenía, una se perdió en la nieve, no me quedan sin hornear, no me quedan sin hornear. De las ocho que tenía, una se perdió en la nieve, no me quedan sin hornear, no me quedan sin hornear. De las siete que tenía, una se perdió en la nieve, no me quedan sin hornear. No me quedan sin hornear, no me quedan sin hornear. De las seis que tenía, una se perdió en la nieve, no me quedan sin hornear. De las tres que tenía, una se perdió en la nieve, no me quedan sin hornear. No me quedan sin hornear, no me quedan sin hornear. De las dos que tenía, una se perdió en la nieve, no me quedan sin hornear. De las dos que tenía, una se perdió en la nieve, no me quedan sin hornear. De las dos que tenía, una se perdió en la nieve, no me quedan sin hornear. Gracias.